Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos a las instituciones, a los abanderados, a los jóvenes por Malvina, a la comunidad toda que en forma masiva se ha congregado en este día tan especial que Dios nos regaló. Gracias a Dios por este día, por permitirnos encontrarnos aquí con una temperatura que no es la habitual para esta época, o mejor dicho, no era la habitual para esta época. Pero somos responsables quienes habitamos sobre este planeta que Dios nos regaló, los causantes de este cambio climático que nos azota a todos. O mejor dicho, la irresponsabilidad y la ambición de quienes habitamos este planeta nos ha llevado a esta situación. Y creo que podemos hacer parangón con la misma irresponsabilidad y la misma ambición de quienes nos llevaron a una guerra. Por un lado, quienes en forma trasnochada tomaron esta decisión, la Junta Militar que nos gobernaba allá por el año 82. Por otro lado, la Dama de Hierro, la Thatcher, como decíamos los argentinos, que tenían ambos gobiernos una similitud muy especial. Los dos estaban en franca decadencia y necesitaban de algo que los salvara. Pero lamentablemente esa decisión de llevarnos a una guerra no salvó ni siquiera a las naciones. Por un lado, 649 compatriotas quedaron en el camino, más tres malvinenses, más yo al menos no sé cuántos británicos. Pero al menos, como si fuera poco, nos regaló a los argentinos la posibilidad de volver a la democracia que hoy disfrutamos, con todos los problemas que nos ha traído en todo este tiempo. Pero particularmente en comunidades como la nuestra debemos sentir orgullo, porque cada año nos podemos reunir, cada año podemos rendir homenaje para que el sentimiento de Malvinas no se pierda. Tenemos entre nosotros a quienes han vivido ese momento, o esos tristes momentos, y algunos que ya no están entre nosotros. Lo que fundamentalmente quisimos simbolizar en este acto, aquí en este lugar, que ya lo habíamos hecho alguna vez, Sergio, fue volver a rememorar este monumento que hicimos en el año 2002, si mal no recuerdo. Y que, como bien describió Sergio, es una muestra de los muy pocos monumentos que hay en nuestro país en donde se referencian las tres fuerzas armadas que participaron en el combate. Porque en la mayoría, por allí se ven soldados, otras imágenes que son más generales. y este monumento fue diseñado por San Carlinos y construido por manos de San Carlinas. Por eso tiene un valor muy especial para nosotros. Y también quisimos simbolizar con esta plantación del olivo, una planta muy simbólica para todos, la vida que tiene que continuar, que tiene que hacer que nosotros crezcamos como comunidad, como provincia, como nación. Fundamentalmente referenciada en ellos, en los más chicos que están aquí entre nosotros, estoicamente soportando el sol con su bandera. Y también por los jóvenes de Malvinas que no han participado de la guerra, ni siquiera la mayoría de ellos habían nacido. Pero en ellos también se simboliza ese sentimiento que debemos tener como comunidad y transmitir mucho más allá haciendo las olas necesarias para que el sentimiento de Malvinas no se pierda. Ojalá que podamos seguir teniendo actos como este. Quiero destacar para finalizar que también tenemos un orgullo los sancarlinos de poder tener a través de una muestra permanente que tenemos a partir de ayer en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos, entre otros tantos objetos que también traen ingratos recuerdos a quienes lo portaban. Tenemos el traje que por decisión de su familia donó al museo para que lo exhibamos en forma permanente la familia del cabo José Luis Peralta que fue muerto el primero de mayo de 1982. Creo que es un gesto que enaltece a la familia y sobre todo nos enaltece a nosotros los sancarlinos porque han pensado en nosotros y en nuestro museo para depositarlo allí. Por eso pido un aplauso para la familia. Para terminar, como siempre lo hacemos, agradeciendo a Dios y le pedimos que por favor nos dé a los argentinos, a los santafesinos, a los sancarlinos la sabiduría necesaria para que desde aquí, desde esta patria chica, podamos hacer mucha fuerza para que entre todos podamos construir esa nación que nos merecemos los argentinos. Esa nación, como dice la oración por la patria, cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Gracias. Gracias.